He tenido la santa paciencia de ver tres minutos y medio del vídeo en el cual se produce el crimen contra la Guardia Civil y claro, es que me daba la sensación de que era un torero con cuatro toros. Me daba la sensación que era una plaza de toros donde había cuatro morlacos y un torero sin capas. Entonces claro, a mí la pregunta que me lleva es, bien, lo primero es, no tenemos barcos capaces de hacer frente a los narcotraficantes, pero es que también me planteo la otra pregunta y aquí vamos a empezar a ver quién es el jefe del operativo. ¿Quién es el jefe del operativo que ordena a estos cinco señores a que se tiren a un hinchable que usa mi hijo en la piscina en verano a estar con cuatro o cinco narcolanchas? Es que las lanchas pasaban a unas velocidades y hacía unos derrapes tremendos, con lo cual era cuestión de segundos que ocurriese lo que ocurrió y no ocurrió nada más grave porque Dios no quiso. Vamos, ya es grave de por sí, pero podrían haber muerto los cinco ocupantes. Entonces claro, ahí tenemos un mando operativo, tenemos el primero que es el que da la orden y el que está por arriba. Pero claro, lo grave o lo relativamente grave de esto es, ¿por qué hay seis barcos de la Guardia Civil que están inhabilitados? ¿Por qué hay seis barcos? ¿Y por qué no se dice también que hace ocho o diez días en la misma zona una narcolancha chocó contra una de estas patrulleras de la Guardia Civil muriendo el conductor de la narcolancha? Eso no nos interesa, pero no nos interesa porque al final deberemos de ir al fondo de la cuestión y no quedarnos, y que no se malinterprete con la anécdota que es lo que ocurrió la otra noche en Barbate. Tenemos que ir al fondo de la cuestión y empezar a analizar el pinchazo del móvil del presidente del gobierno y tendremos que analizar cómo ha ido cambiando la situación entre España y Marruecos a lo largo de los últimos dos años y medio y cómo se desactiva la Oconsul. Y también déjame que le dé un palito a Francisco López, a Pachi, que dice que claro, que la Oconsul no se ha disuelto, que los 150 miembros del operativo están por toda España. Ah, no me digas, hombre, no los han despedido, no los han despedido, no nos tomes por idiota, Pachi.